de la policía de tránsito. Todavía permanece la arena en el suelo por el tema del aceite que luego del accidente se regó en el suelo y que trata de ser absorbido por este material. Y adicionalmente queremos mostrarles que a esta hora también están terminando de instalar el semáforo que se vio afectado tras el choque. Luego de que ustedes ya tengan el panorama de este escenario, queremos contarles que la policía de tránsito confirmó hasta el momento, puesto que todavía sigue en investigación, que la conductora del vehículo sufre al parecer de diabetes. Y que mientras conducía tuvo un bajón y esto provocó que se desmayara mientras conducía, acelerando el vehículo y perdiendo el control del mismo causante del siniestro. Sin embargo, en el siguiente informe les contamos más revelaciones de la policía de tránsito sobre este siniestro. La policía descartó que la responsable del fatal accidente en el sector de Boulevard Niza, en el norte de la capital, estuviera en estado de embriaguez. Por el contrario, señalaron que los exámenes recientes darían cuenta de una presunta condición médica que le habría hecho perder el control del vehículo. Un problema de diabetes, al parecer tuvo un bajón y pues en ese momento perdió la capacidad de conducción, lo que ocasionó posiblemente el accidente. Estamos determinando esa parte médica. También descartaron que en el accidente estuviera involucrado un motociclista. Estamos hablando de dos peatones fallecidos y cinco lesionados. En ningún momento hay otro vehículo inmerso en el accidente. Pero testigos del hecho afirman lo contrario, que al parecer un peatón habría causado el siniestro. Se le hace al bordo de la camioneta, ahí al bordo del sardinete. El peatón que ella lanza hacia el lado ya causa el problema en todo, porque la señora venía muy cerrada en la camioneta, la alcanzó a arrollar. El de la moto lo alcanza a tocar porque el señor iba a cogerla para este lado, pero lo alcanza a cogerla, la moto cogió para allá y el señor lo mandó para este lado. Por lo pronto, cuatro de los heridos se recuperan en la clínica Shayo, a su vez que las evaluaciones médicas a la conductora continúan en ese mismo centro hospitalario. En caso de demostrarse que tenía una condición médica certificada, enfrentaría cargos por homicidio culposo. Pero si se conoce que por el contrario habrían sido fallas mecánicas, enfrentaría cargos por homicidio doloso, siendo posiblemente enviada a la cárcel. Yami Rojas, Cable Noticias.